¡Muy bienvenido! Un nuevo video de este canal, La Caja Solar, mi nombre es Jesús y hoy vamos a hablar de esta moneda de 10 centavos, una moneda mexicana que circuló de 1869 a 1897, con un valor de 10 centavos, composición plata, ley.903, un peso de 2.707 gramos, un diámetro de 18 milímetros, un espesor de 1.1 milímetros, una forma redondeada, podemos ver sus detalles o lo que queda de ellos, es una moneda bastante maltratada, pero a veces hay que tomar lo que encontramos en lo que aparece algo mejor. Y podemos ver en la parte de arriba, por donde le hicieron un orificio seguramente para hacer la llavero, podemos ver una G y una O, que significa que esta moneda se acuñó en el esto de Guerrero, una R, que representa una inicial del ensayador que llevó a cabo la elaboración de la moneda y revisó la calidad de la plata. Enseguida en milésimas, ya se utilizaban a milésimas para la pureza de la plata, podemos ver, 902.7, la ley de la plata. Y luego al centro el número 10 y en la parte de abajo parte de lo que debería ser la palabra centavos. Obviamente en esta moneda parece, está muy maltratada, tiene orificios y tallones, es una pena, pero así está. Podemos ver detalles el canto estriado. Y podemos ver aquí el antiguo escudo nacional mexicano en su antigua forma, de frente, devorando la serpiente sobre un nopal. Arriba, República Mexicana, esto lo viene representando la Segunda República, instaurada por Juárez, después del Imperio de Maximiliano. Abajo la fecha, 1895. Esta moneda ya es una antigüedad, oficialmente ya tiene más de un siglo. Y aunque está maltratada, es una moneda bastante interesante y fue una suerte haberla encontrado. Otros datos que podemos mencionar de esta moneda, es que antiguamente había varias casas de acuñación en México. Y vamos mencionándolas, sería la Seca, que en este caso, en esta moneda aparece como Geo, sería de Guerrero. Pero en otras monedas va a aparecer a S de Álamos, C de Chihuahua, C de Culiacán, D de Durango, G de Guadalajara, IR de Guanajuato, H de Hermosillo, MO de la Ciudad de México, O de Oaxaca, PI de San Luis Potosí y ZS de Zacatecas. Y también con diferentes letras de los ensayadores que realizaron las monedas en las distintas casas de acuñación. Y por mencionar algunas serían... La M, la D, la S, la R y la Z. Y creo que también una B mayúscula. Y bueno, vámonos en cuanto al valor. Bueno, primero de esta moneda se acuñaron desde 1869 hasta 1897, pues cantidad de miles y miles de piezas. Y obviamente por haber sido hechas en distintas casas de acuñación y por distintas personas, tenemos una gran variedad de piezas distintas, por lo cual, aunque sean similares, el precio puede variar tanto por la fecha como por las características. Y obviamente la condición. No se podrán mencionar todas en el video, porque sería un video muy extenso. Pero en general estas monedas, en cuanto a su valor, estando en buenas condiciones, su valor mínimo sería el regular, quizás unos 100 pesos. Estando con golpes y algo maltratadas, podríamos hablar de 40 pesos, de 40 pesos para arriba. Este... Tal vez la peor que se llegue a encontrar esté como la que estén viendo. Y no sobrepasará los 20 pesos de valor. Pero estando en buenas condiciones, o sea, estando sin golpes ni rayones, podemos hablar ya de 100 pesos. Y aumentando según la fecha, inclusive, según donde la vendas, podrías llegar hasta... venderle más de mil pesos, quizás hasta dos mil. Pero... Ya analizando las cosas más fielmente, sería más fácil obtener un precio justo por estas monedas, poniéndola en subasta. Probablemente en eBay. Y esperar la mejor oferta. Yo creo que eso sería más realista. Y si generaría más ganancia. Pero bueno, eso sería todo por el momento. Gracias por ver el video. Hasta la próxima. No olviden pasar por el canal y ver las demás publicaciones. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!